¡Mi nombre es negro! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidas a este video. Si estás viendo este video o estás en YouTube es porque definitivamente te encanta todo el tema de la belleza y siempre buscas encontrar marcas y buscar rutinas diferentes para el cuidado de la piel. De eso se trata este video y quería contarles que conocí una marca espectacular que me enamoró demasiado. Cambié mi rutina y quería mostrarles entonces mi rutina actualizada del cuidado de la piel. Hoy les voy a mostrar mi rutina con todos los productos de la marca Cannabicare. Cannabicare es una marca colombiana hecha en Medellín. Esto me emociona demasiado. Saben que apoyo todos los emprendimientos de acá de mi país. Y esta marca me llamó muchísimo la atención porque es a base de cannabis. Bueno, contiene ingredientes naturales pero es como a base de cannabis y esto me pareció demasiado cool y quise ensayarlo y quedé sorprendida. Si ustedes son de las que creen que todo esto es ilegal, niñas, no. Esto es legal en Colombia. Estos productos tienen aceite de la semilla del cannabis. Y si ustedes no saben, el cannabis tiene un montón de propiedades súper buenas. Les voy a contar un poquitico. En la piel es antioxidante porque tiene ácido fenólico y vitamina E. Esto todo ayuda a eliminar los radicales libres en la piel. Además es calmante, es inflamatorio. Es especial para pieles sensibles, pieles grasas, pieles con acné. Mejor dicho, esto es una maravilla. Hidrata, relaja, o sea, todo en uno. Antes de hablarles de la rutina de piel, también les quería contar que estoy utilizando el shampoo, el acondicionador de ellos y también me encantaron. Todos incluyen aceite de semilla de cannabis. Huele súper rico, o sea, me tiene el pelo súper bonito. Me encantaron. Voy entonces a empezar con la rutina de limpieza y voy a utilizar esta agua micelar. Niños, esta agua micelar es súper chévere. Desmaquilla demasiado bien. Además tiene extracto de pepino que ayuda como a refrescar la piel, a hidratar, a tonificar. Es lo máximo. Entonces voy a poner un poquitico en un algodoncito. Me quito las pestañas, obvio. Esto retira súper fácil. Voy a poner el pomito en el ojo y voy a hacer masajitos muy pasito. Como para que todo el maquillaje se impregne muy bien en el algodón y no me toque restregar ni nada de esto. También le hago en la cejita para que se quede pegado todo el maquillaje de la ceja. Y obviamente mantengan el ojo cerrado, que no entre el agua micelar dentro del ojo. Voy entonces a utilizar el otro lado. Pongo otras goticas. Y como ven, me retiró súper fácil todo el maquillaje de los ojos, la pestañina, la pega de las pestañas, el maquillaje de las cejas. Y ahora voy a tomar otro algodoncito limpio. Y ahora voy a retirar todo el maquillaje de la cara. Entonces, el agua micelar ayuda a derretir el maquillaje. Ya me desmaquillé completamente. Y recuerda que no te vaya a caer en el ojito porque te puede irritar. La piel se siente súper refrescante. O sea, con este pepino se siente muy fresca. No refrescante, se siente fresca. Y se siente tonificada. Este agua micelar hace que la piel se sienta súper chévere. Pero como les dije, el agua micelar ayudó como a derretir el maquillaje. Pero todavía tenemos partículas en la cara. A mí me gusta retirar el maquillaje 100% que no me quede nada en la cara para poder ponerme las cremas de noche. Bueno, eso es la rutina de noche. Y está mi nuevo jabón favorito del universo, niñas. Este jabón es... Porque, o sea, además de tener el aceite de semilla de cannabis que ya les conté todos los beneficios que tiene. Además, tiene mi nuevo ingrediente favorito en todos los productos de cuidado de la piel. Si ustedes vieron mi Instagram, hace poquito les subí un tutorial de una mascarilla con esto. Niñas, este jabón, este jabón tiene... ¡Carbón activado! Este es el primer jabón en el mundo que yo conozco que tiene carbón activado. Ojo, pucha niñas, no lo había visto en ninguna otra parte. Te invito a que investigues un poco del carbón activado. También del cannabis en la cosmética, en la piel. Pero mejor dicho, este jabón lo que va a hacer es volver a tu piel espectacular. Porque el carbón activado también ayuda a absorber el exceso de la grasa en la piel. Ayuda a equilibrar la derguis. Es antibacteriano. Y además desintoxicado. O sea, esto va a ayudar a eliminar cualquier impureza. O sea, limpia demasiado, demasiado bien. Como ayuda a limpiar también, los poros están más limpios. Entonces, los poros se ven más pequeños. Este jabón, niñas, de verdad que lo tienen que probar. Sin decirles mentiras, lo tienen que probar. Entonces, después del agua micelar, me humedezco un poquito la cara con agua. Y me aplico el jabón en toda la cara. ¡Miren, es negro! Pero me encanta que sea negro porque uno ve dónde lo puso y dónde no lo puso. Algo que con los otros jabones uno no tiene ni idea. Por ejemplo, en esta zona a mí me pasa mucho que me dejo el jabón hasta acá o no el agua hasta acá. Y me salen como granos en esta zona. Río. Me lo reparto en toda la carita, como haciendo un masajito, ayudando a que, pues como limpiando súper, súper bien toda la cara. Como les digo, me gusta traerlo hasta el cuello, a limpiar todo súper bien. Y me lo hago con agüita. Bueno, ya me lavé con agüita, me sequé. Me peiné un poquito las cejas porque me quedan muy despeinadas y quedan muy feas. No sé si ustedes lo alcanzan a notar, pero la piel queda súper tersa. O sea, de verdad que el agua micelar ayuda a tonificar mucho. Y mi cara quedó completamente limpia. Y el siguiente paso es usar esta cremita. Esta cremita me tiene matada. Y es solamente para usarla de noche porque esta ayuda a disminuir las manchitas de la piel. Entonces viene en ese tarrito que me parece súper bonito y elegante. Yo les había hecho eso de la marca. La marca es muy elegante, o sea, se ve muy fina. Me encanta. Entonces esta cremita solo se debe poner sobre las manchas. Entonces yo, por ejemplo, me la pongo por acá. Por acá es como donde uno más se mancha. Como por el sol. A mí también me gusta ponerla como en las cicatrices que me dejaron los barros. Lo recomendable es que lo pongas sobre la manchita, pero si lo quieres utilizar sobre toda la cara, no cojas mucho, solamente un poquito y te lo restregas muy bien. Pero haz una prueba de alergia. Entonces te lo pones en un puntico, te lo dejas toda la noche. Si no pasa nada, ya sí te lo puedes poner en el resto de la cara. Y por último, les quería hablar de este que es... No sé cuál es mi favorito, si es el jabón o este. O sea, este es el aceite corporal, niñas. Este es lo máximo, es lo máximo, lo estoy amando. O sea, ya me va a acabar el tarro, es demasiado bueno. Y este literal, antes de acostarme, me lo pongo en todo el cuerpo. O sea, sobre todo acá en el cuello, en el pecho, lo que me sobra, me lo pongo en los bracitos, en la naira y en las piernas. Ustedes saben, después de lo de hacer lipólisis, entonces a mí me gusta mantener esa zona como bien hidratada, a ver si la piel se va nutriendo, si me ayuda. Y me hago masajitos con este aceite, me encanta, huele delicioso. Entonces me voy a quitar el anillo, miren, pongo un poquitico en la mano y así me lo aplico en el cuello, en el pecho. Cuando vamos creciendo, como que no se cuida tanto. Y esta zona hay que cuidarla demasiado, porque aquí es donde se nota muchísimo la edad y a mí me pasó. Yo antes no me aplicaba nada en esta zona y yo duermo así como estripada. Y esta parte se me volvió muy reseca y ya como que tengo arrugas. Pues se me marca mucho esta zona y desde que empecé a utilizar este aceitico, ya tengo la piel súper linda. Entonces me pongo en la otra mano y me lo aplico súper bien. Partes en las boobies, como aquí en el pecho y en la nalga. Y bueno niñas, este es el video por hoy. Esta es mi nueva rutina de noche de cuidado de la piel. Si me preguntan, André, ¿qué tiene diferente? Pues todo niñas, todos estos productos son súper efectivos porque tienen semilla de cannabis de verdad. Y me sigue. Solamente pongo en Google beneficios del cannabis sobre la piel y van a ver que trae un montón. O sea, son muchísimos, muchísimos los beneficios. Además que esto es natural, es legal obviamente. Pero sobre todo el jabón que tiene carbón activado. Niñas, es el mejor jabón que he probado. Todos estos productos los pueden pedir en la página www.cannabicare.com y lo mejor es que si los estás buscando en puntos físicos, ya están en todos los Beautyolix. Beautyolix es una tienda de maquillaje, bueno y de cuidado de la piel, bueno, de belleza. Súper linda que está acá en Colombia, en muchos centros comerciales. Por ejemplo, en Medellín están El Tesoro, están en Santa Fe, no sé dónde más estarán. Encuentras ya la marca allí, entonces es súper fácil de encontrarlos. En Instagram los puedes encontrar también y preguntarles en qué otras tiendas lo puedes conseguir. Depende de la ciudad donde tú vivas. Si te gustó este video y el contenido puedes dejarle me gusta. Niñas, esto me ayuda muchísimo, a ustedes no les cuesta nada. Déjame en los comentarios cuál de estos productos te gustaría probar. Comparte este video para que mucha más gente lo pueda ver y pueda conocer esto tan bacano. Y se animen a probarlo. Síganme en mis otras redes, en Instagram y en Facebook. Estoy como arroba andreamesa make up. Mi cuenta personal es arroba andreamesa té. Y la de mi marca de maquillaje es arroba ideascosmeticsco. Yo te mando un beso gigante y muchísimas gracias por ver este video. Si quieres suscribirte, haz clic por aquí. Y si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!